Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Amen Office y el canal Aether. Hoy les voy a contar cómo hacer una pirámide en proporción a Aurea, en Phi y en Phi. También les voy a contar qué es el orgón, qué son los biones, qué son los orbs y cómo generar energía orgónica. Los biones u orbs son la energía orgónica que descubrió Wilhelm Reich. Son bolsones de neutrinos como excedente de la acumulación que hacen las moléculas de agua. En algunos sitios muy secos también los hay, pero provienen de ríos subterráneos, de unas pocas moléculas dispersas en el aire o de los organismos vivos, ya sean plantas, animales o personas. Las moléculas de agua de nuestros cuerpos también generan este efecto, acumulan orgón, y ello tiene que ver con la actitud emocional de las personas. Técnicamente se consideran plasmoides. Los electrones y átomos que los componen son de flotación libre. Nuestros átomos tienen electrones que están unidos a la estructura atómica. Los plasmoides están ionizados por lo que los electrones son libres. Cuando tomas una foto, los fotones del flash de tu cámara pasan a través de los electrones libres y su frecuencia aumenta por solo un nanosegundo pudiendo capturar el orbs. También algunas personas podemos verlos sin usar una cámara. Es más fácil observarlos en lugares húmedos, flotando arriba de los ríos o de la nieve. Una solución para contrarrestar las sustancias tóxicas de los chemtrails, el wifi, microondas y aparatos eléctricos son las pirámides de orgón, generadores electroplasmáticos y los cloudbusters. Utilizando este tipo de objetos que actúan como acumuladores que transforman los vacilos T que se alimentan de orgón muerto o detenido a lo que Reich llamó Dor, que es lo que nos enferma. El orgón trabaja acercando los biones del orgón Por, que es el beneficioso, el que nos da vida, que nos revitaliza. Ahora te explico cómo hacer una orgonita. En la década de los años 30, 40, el doctor William Reich fue capaz de detectar y medir la existencia de la energía etérea, energía vital, prana, chi, ki y la llamó orgón. Descubrió que la energía etérea podía ser atraída y acumulada como una energía beneficiosa para nuestra salud. Reich utilizó orgón para crear una alternativa curativa y en sus investigaciones encontró orgón positivo y orgón muerto o negativo. Comprobó que el orgón negativo afectaba al bienestar de las personas y que tenía una relación directa con la climatología y las precipitaciones que se dan en una determinada zona. La estructura fina de las virutas de aluminio forman cuasicristales que ralentizan el aéter, transformando los dor en por, desde energía negativa en positiva, de orgón, de forma que los neutrinos se han de transformar. Las propiedades mecánicas eléctricas de algunos materiales, como el aluminio, están conducidos por enlaces cuasiperiódicos que sirven como resistencia. La estructura irregular que forman los biones en su movimiento browniano es necesariamente distinta a la de un cristal. El dor, orgón de muerte, aparecen donde hay desesperación, dolor y estados depresivos en general, como cementerios, sepelios, manicomios, hospitales, sitios geopáticos, campos de batalla, casas abandonadas donde hubo hechos lucturiosos, etc. Son opacos, generalmente castaños o negros, mayoritariamente oblongos, raramente esféricos. Son alargados, con bordes difusos, apariencia sucia. Los edificios en donde abunda el dor presentan paredes sucias, llenas de bacterias y hongos saprófitos, manchados de negro y marrón oscuro y suelen prosperar allí los líquenes tóxicos. Los biones emanados por las personas alegres llegarán a las deprimidas si se acortan las distancias entre ellas y allí radica la cualidad curativa del abrazo, de la danza, de hacer el amor, con sexo o mediante o no. Sabemos que la alegría se contagia y esto es una manera de transmitir biones. Los biones se mueven bajo el efecto browniano. A finales de los años 90, Don y Carol Croft mejoraron el acumulador de energía etérea del Dr. Rage, dando forma a un generador de orgón, mezclando la fibra de vidrio con metal y añadiendo cuarzo en su interior. La presión hace que el cuarzo sufra un cambio piezoeléctrico, es decir, sus puntas se polarizan eléctricamente. Cualquier aparato eléctrico que tenemos en casa produce Dor, que causa efectos negativos en la salud después de un tiempo prolongado de exposición. La Orgonita funciona atrapando las fuentes de orgón negativo, Dor, y transformándolas en orgón positivo por reciclando así la contaminación de la atmósfera, suelo y especialmente en el agua, purificando el ambiente. Para explicarlo de un modo más sencillo, los metales empleados atraen cualquier tipo de energía, que una vez en la Orgonita, hacen que la resina la mantenga pasando finalmente por el cuarzo, ordenando la energía y transformándola. Para la elaboración de la Orgonita, necesitamos los siguientes materiales. Resina de poliéster con catalizador o cera de abeja o vela, y una jeringa medidora. Viruta de aluminio, también se puede añadir viruta de hierro, alambre de cobre, piedras de cuarzo, silicona. Triángulos de vidrio, en igual tamaño para hacer un molde. Más adelante en el video te explicaré cómo hacer una pirámide con medida áurea. Una jarra medidora que nos ayudará a calcular la cantidad de cada material. Guantes y mascarilla, para protegernos al utilizar los distintos productos. Manipular los elementos en un lugar ventilado usando guantes y mascarilla para usar la resina y la silicona es lo más adecuado. Colocaremos los moldes encima del papel periódico, protegiendo la superficie donde haremos las Orgonitas. Aplicamos silicona dentro del molde, para facilitar el desprendimiento de la pieza una vez terminada. Vertimos la resina en la jarra medidora, de medio litro, y lo mezclamos con el catalizador que acompaña a la resina utilizando la jeringa. La cantidad en este caso sería de 10 ml por medio litro, variando según la cantidad. 20 ml por litro, 30 ml por litro y medio. Mezclamos durante un minuto aproximado el catalizador y la resina. Luego bobinamos el cuarzo con un alambre de cobre. Colocamos el molde con la punta hacia abajo sobre algo que lo sostenga. Después colocamos una piedra de cuarzo en la punta del molde y vertimos la mezcla en una cuarta parte del recipiente. Esto quedaría en la parte de arriba de la Orgonita al terminarla. Por último, volcamos algunas virutas de aluminio y mezclamos bien las virutas con las resinas. Seguimos este proceso cubriendo por completo el recipiente. 50% virutas, 50% de resina con cuarzo, es decir, 50% orgánico y 50% metálico. Utilizando bien estas cantidades, nos aseguramos de que nuestra Orgonita funcione. Lo dejaremos secar hasta que se endurezca la resina. Una vez terminado, desprendemos la pieza de los moldes. ¿Cómo hacer un dispositivo cuántico pasivo con las proporciones áureas? Los materiales que necesitamos son 4 triángulos de cartón, vidrio o madera en medida áurea, papel aluminio, pegamento, tijeras. Elaboración Para saber la medida de tu pirámide áurea, mira el final del video. Corta 4 caras del triángulo pi en cartón, madera o vidrio. Luego pégalas y dóblalas en las aristas. Forra por dentro con papel de aluminio y por fuera también, sin que se toquen en la base del aluminio de adentro con el aluminio de afuera. Fíjate que no tengas fugas y que quede lo más liso posible. ¿Cómo hacer un cloudbuster para crear lluvia? Los beneficios del cloudbuster son muy parecidos a los producidos por la orgonita. Don Croft, quien mejoró la fórmula del acumulador de energía etérea, sigue investigando en este campo. Más tarde descubrió cómo fabricar un generador de energía por, positiva, y hacer así que llegase a alcanzar kilómetros de distancia. El cloudbuster, o también llamado rompenubes, se utiliza en exteriores. Actúa en un radio de mayor tamaño, alcanzando hasta 200 kilómetros, a la redonda y hacia arriba. El cloudbuster, al igual que la orgonita, transforma el orgón dor negativo en orgón por positivo, acumulando y generando a la vez esta energía. Deshabilita la mayoría de tóxicos producidos desde los aviones chemtrails, haciendo ver notablemente la transformación en el cielo de una zona determinada. Esto suele ser más vistoso en ciudades donde además de esto, se encuentra mucha contaminación acumulada. También ayuda a desactivar las operaciones de modificación climática desde las antenas HAARP y la radiación producida desde antenas de telefonía móvil. Atrae precipitaciones en zonas afectadas por la sequía producida por la modificación climática. Al apuntarlo hacia el oeste, logramos atraer la lluvia. Elaboración Necesitamos los siguientes materiales. 6 tubos de cobre de 2 metros de largo y de 28, 38 milímetros de diámetro del ancho. Pudiendo utilizar desde 4 hasta 8 tubos u otros metales como el aluminio para los tubos, no se debe utilizar plomo. Estos tubos se parten de modo que queden dos trozos, uno de 1 metro y medio y el otro de 0,50 centímetros. 6 conexiones para los tubos. La utilizaremos al querer unir las dos partes cortadas. 6 terminaciones para los tubos. Podremos emplear trozos de tubos de PVC, que utilizaremos para colocar y tapar la parte final de los tubos, la que quedará en la base del Cloth Buster, donde colocaremos la resina y las mezclas. Una vasija de cerámica, aluminio en virutas, para que lo mezclemos más adelante con el la resina para dar forma a la base. 6 piezas de cuarzo. Cuarzo de cristal preferiblemente, ya que su efecto es mayor. Si no disponemos de él, podemos utilizar cuarzo lechoso que encontramos en caminos de piedras o en el campo. Para comprobar si es cuarzo, puedes chocar dos piedras en la oscuridad y si salen chispas, es piezo eléctrico y entonces nos sirve para hacer esto. Entre 8 y 12 litros de resina de poliéster con catalizador. Para hacer llover, se apunta hacia el oeste y para detener la lluvia, hacia el este. El generador electroplasmático de Aminophis. Necesitamos polvo de cuarzo o piedras de cuarzo, vasija de cerámica, resina o parafina, viruta de aluminio, vara de hierro, tubo de cobre. Los pasos para hacer tu generador electroplasmático Aminophis es Usar 50% de virutas y 50% de resina más cuarzo, que mezclaremos dentro de la vasija de cerámica. Cuando seque un poco, entierra en el medio de la vasija una vara de hierro metida en el tubo de cobre y espera que se seque completamente. Luego sella con brea y chapote o asfalto. Para sacar un triángulo en pi, debes trazar una circunferencia. Luego la mides y divídela en 5. Luego traza esos 5 puntos formando un pentágono. Luego de eso, obtendrás el triángulo con su base y altura. Trazando el triángulo, estarás obteniendo una de las caras de tu pirámide pi. Para crear una pirámide en phi, debes trazar otra circunferencia. Trazas la circunferencia y lo divides a la mitad. Luego toma ese diámetro y gira otra línea en 60 grados. Con ese mismo diámetro, traza otra línea en 120 grados. Luego de eso, traza un cuadrado que será la base de nuestra pirámide áurea. Gira la circunferencia en 90 grados y el cuadrado quedará como base, en la parte de abajo. Aquí obtendremos la altura de nuestra pirámide. Al apoyar en la mitad de la base, divide la base en 4 partes iguales. Borra lo que te sobre. Al dividir la base en 4, obtendremos su altura y punto centro de la base. Luego traza desde sus esquinas hacia su altura las 4 aristas. Esto ha sido el tutorial para hacer una pirámide áurea. Te mando un abrazo y un beso. Gracias. Si te gustó el video, te invito a visitar los otros videos del canal. Dale like, comparte y suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!